Y otra vez, seguimos con más sentimiento, de corazón para ustedes Desde Panora, Ecuador, y por siempre y para siempre Mientras yo estaba sufriendo, tú me olvidaste ¿Por qué me engañaste si yo te amaba? Solo pensando en ti, sin poder vivir Mi corazón sufre pensando en ti No puedo vivir, no puedo vivir, mi corazón sufre por ti Y saludos a Yai Yomi, para Gonzalo Mánquez, Gózalo compadre Y a Yai Kumbayao, para la familia Twix Mientras yo estaba sufriendo tu me olvidaste Porque me engañaste y yo te amaba Solo pensando en ti sin poder vivir Mi corazón sufre pensando en ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón sufre por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón llora por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón sufre por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón llora por ti Y desde OM Producciones Y por siempre para siempre Internacional No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón sufre por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón lloré por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón sufre por ti No puedo vivir, no puedo vivir Mi corazón lloré por ti Y para que lo escuches A donde estés Y te recuerdes Los recuerdos Que siempre Y por siempre Lo fueron Y lo dices Y te canta JR Y su grupo Sentimiento Sensual Y con esta canción Nos vamos recorriendo A todas las provincias Y los cantones de Morona, Santiago Y para mi Amazonía Para que lo goce Con sentimiento y sabor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!